Episodio 4 Siguiente parada, maíz libre de tizón foliar. Esta vez llegamos al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez en Puebla para conocer junto a nuestro experto en la región, Marcos González, un par de historias de productores locales de maíz que controlaron con éxito el tizón foliar con la ayuda de Consist Max. Para comenzar nos dirigimos a los cultivos de Alfredo Hernández, un destacado productor de maíz en Tlacotepec, que hoy nos recibe para platicarnos todos los detalles de su experiencia con Consist Max. ¿Qué dices, don Alfredo? ¿Cómo estamos? Bien, bien, mira, gracias a Dios aquí. Qué bueno, gusto verlo otra vez. No, mi gusto es de nosotros, Marcos, ya que has venido a visitarnos aquí en el municipio. Ok, bueno, pues vamos a dar la vuelta. Tlacotepec de Benito Juárez se encuentra en la parte baja del Valle de Tehuacán y su nombre significa Pueblo Donde Hay Jarillas, unos arbustos que viven en las zonas montañosas. Su clima varía entre semiseco templado y semiseco húmedo, características que permiten a los productores locales dedicarse a la agricultura de riego, donde destacan los cultivos de frijol, alfalfa, sorgo y maíz. Tlacotepec es un buen destino para pasar el día entre sus calles, restaurantes y su bella plaza central desde la que puedes subir a una colina para contemplar el paisaje. Sí, Alfredo, Wilsira, me da gusto estar aquí en tu parcela, en tus cultivos, pero ahora bien, platícame, ¿cómo empezaste a sembrar el cultivo de maíz aquí en la zona? Nosotros empezamos a sembrar desde muy chicos, ayudando a papá. Empezamos con los maíces criollos y hoy estamos sembrando maíces híbridos. ¿Cuántas generaciones de productores hay en tu familia? Empezamos desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y hoy un servidor. Quiero mencionar que el ejemplo que tomamos y retomamos de cómo cultivar el maíz es gracias a mi señor padre. Él fue el ejemplo a seguir. ¿Cómo fue crecer en una familia de productores de maíz? Mira, Marcos, nosotros crecimos junto con papá. Desde que teníamos 8, 9 años andábamos con él, ya en los por medios, en las siembras, en los riegos, ya que nos juntamos mis hermanos y empezamos a jugar con el agua. Ahí nos hacíamos un relajito en el agua y es lo que más nos gustaba, ir a ayudar a papá a regar porque quedábamos bañados, contentos, muy agradecidos. Lo más bonito de aquí del campo de la agricultura es cuando empezamos a cosechar. Empezando a cosechar, acabamos con la hambre y acabamos con la mala racha de economía porque ya tenemos que comer, tenemos que vender y es una gran satisfacción llegar a la cosecha. Cuéntame, ¿cómo fue que detectó la enfermedad de tizón foliar en su cultivo de maíz? Mira, Marcos, ahora que llegaron las primeras lluvias, empezamos a notar hojas manchadas de color café y eran en varias áreas. Ok, don Alfredo, pues me da gusto que ya aprendió a detectar, por eso le aplicamos dosis de Consix Maxx para control de tizón foliar. ¿Qué daños provoca la enfermedad del tizón foliar en su cultivo de maíz? Mira, Marcos, el daño que nos ocasiona es que nos atrase el desarrollo de las milpas y nos daña hojas en la ejecutiva. ¿Y qué tan peligrosa es esta enfermedad comparado con otras enfermedades? No, así es una enfermedad peligrosa ya que nos puede llegar a mermar el 50% de la cosecha. Dígame, don Alfredo, ¿cómo realizó la aplicación de Consix Maxx? Hicimos la aplicación de acuerdo a las recomendaciones, ya que para empezar a hacer las mezclas tuvimos que utilizar equipos de protección y cuidar la integridad de los trabajadores, dándoles sus guantes, su mascarilla, su erol y gafas. Después de ahí utilizamos bombas de motor con moquillas de cañón. ¿Ya hizo esa aplicación y aquí están los resultados? Sí, ya se notó que fue un mejoramiento en un 100% del tizón foliar. Don Alfredo, ¿cómo fue su experiencia de Consix Maxx comparado con otros productos? Fue superior ya que con otros productos nos solucionaba el problema en un 50%. Al aplicar Consix Maxx nos dejó la parcela limpia. Don Alfredo, ¿de acuerdo a la experiencia de haber aplicado Consix Maxx para controlar la enfermedad del tizón foliar, lo recomendaría a otros productores? Sí, Marcos, ya que es un conquistador que erradicó al 100% con el problema que teníamos, el tizón foliar y nos ayudó a tener un mejor cultivo, milpas más verdes, más vigorosas y nos incrementó el porcentaje de la cosecha. Lo recomendamos Consix Maxx en un 100%. ¿Cómo vio la aplicación de Consixx con la sanidad foliar que tiene la planta? Bueno, pues muy bien, Marquitos nos solucionó el problema que teníamos aquí en la parcela. Ajá. Agradezco que hayas asistido al llamado. Pues gracias, don Alfredo. Nos vemos al próximo recorrido de Consixx. Ahora sí, amigos, demos una vuelta al municipio de Tepanco de López, a visitar a nuestro productor de maíz, Misael Trujillo, donde nos contará más historias de éxito de Consixx. ¿Qué tal, Misael? Buena tarde. Nuevamente me da gusto verte y quiero que me platiques tu experiencia con Consixx. ¿Qué daños te provocó la enfermedad de tizón foliar en tu cultivo de maíz? Los daños que provocó, Inge, fue de que hubo una afectación en el área foliar y eso provocó que la planta redujera su fotosíntesis y este daño lo vimos afectado en los rendimientos, un grano un poquito más pequeño. ¿Y qué tanto afecta el problema en tu cultivo? Pues bastante, bastante, bastante. Se nota desde el tipo de grano, cómo va saliendo. Bien, Misael, cuéntame, ¿por qué decidiste usar Consixx Maxx para el control de tizón foliar en tu cultivo de maíz? Mira, pues empezamos a identificar el problema en la planta y los técnicos de Bayer me hicieron el acercamiento hacia ti y tú ya me propusiste la solución para combatir esta plaga. ¿En qué etapa aplicas Consixxx? En B6 aproximadamente las estamos aplicando. Pues muy bien, ¿y has tenido buenos resultados? Claro, magníficos. Misael, ¿qué beneficios obtuviste con Consixx Maxx para el control de la enfermedad de tizón foliar? Inge, lo que pudimos notar fue que las hojas se ancharon, hubo como una acerosidad en la hoja y esto también nos benefició porque se volvió una planta más vigorosa y el resultado lo vimos ya en el grano, un grano más grande, profundo y también hubo mejores rendimientos donde se aplicó Consixxx. ¿En comparación de otros productos, qué efectividad tuviste con Consixxx? Un 99% de control. ¿Recomendarías Consixxxxxx para el control de la enfermedad de tizón foliar a otros productores? Claro que sí, ingeniero. Como te comentaba, hay muchos beneficios que se obtienen al aplicar el Consixxxxx. Desde controlar la plaga del tizón hasta un mejor rendimiento. Pues gracias Misael por compartir tu historia de éxito con Consix Max Gracias Ingeniero por el asociamiento Los platillos más recomendables de la zona serían la barbacoa, los pollos mareados Y para acompañar los pollitos, unas costillas asadas Y como Misael ya nos abrió el apetito Vamos con Marcos por un taquito caminero y descubramos juntos las delicias tlacotepenses Bueno amigos, les recomendamos que cuando anden por Tlacotepec de Benito Juárez Les invitamos a que pasen a comer los exquisitos pollos mareados Acompañado de nuestro queso asado, unas costillitas y un arrocito y su salsita Consix Max es la tecnología que nos ayuda a mantener limpio nuestro cultivo de maíz Frente a las enfermedades y son foliar Teniendo como beneficios plantas más sanas, plantas vigorosas Que nos ayudan a maximizar el potencial de rendimiento de nuestro cultivo de maíz Beneficios de Consix Max Primero, es un fungicida de acción preventiva y curativa Segundo, combinación de dos modos de acción para asegurar un efecto rápido y prolongado Tercero, se distribuye adecuadamente en las hojas Logrando una penetración uniforme y un excelente control de la enfermedad del tizón foliar Es hora de despedirnos No sin antes recordar que las más de 10.090 hectáreas de maíz sembradas en la región de Tlacotepec de Benito Juárez Y Tepanco de López Son la razón por la que ciclo tras ciclo buscamos asesorar a más destacados productores de maíz Para que logren cultivos sanos y productivos Compártenos tu experiencia con Consix Max Y tus dudas o sugerencias en la sección de comentarios de YouTube Nosotros seguiremos sumando kilómetros de protección Bayer por todo México ¡Hasta pronto!